Desde el 2 al 6 de marzo, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, la ANSIF, realizará una reunión internacional en Guadalajara, donde se tocarán los temas para la promoción de los valores y empoderar a las mujeres para cambiar el entorno social de violencia que tiene el género femenino. Leurdés Espinosa Rosa, presidenta internacional de la asociación, dijo que los cuatro días serán para desarrollar trabajos para la superación de la mujer y que serán replicados en los 175 centros que atiende a más de 5.500 mujeres en los Estados Unidos, Venezuela y las 10 zonas de la República Mexicana en las que participarán organizaciones de altruismo como las patronas de Veracruz, quienes apoyan a migrantes en su paso por el país. Habla Lourdes Espinosa Rosas, presidenta internacional de la ANSIF. Nosotros formamos estos espacios donde la mujer puede desarrollarse de manera integral, como ya lo comentamos y pues es nuestra misión, es nuestro carisma, es nuestra vocación y es muy importante que sepan que nosotros vamos a las comunidades o a las parroquias, en los lugares donde estamos, invitamos a todas las mujeres, nosotros no les preguntamos cuál es su credo, cuál es su partido político, cuál es su situación. La mujer que quiera formarse, que quiera descubrirse a sí misma, está invitada a participar en nuestros centros ANSIF. La presidenta de ANSIF señaló que apoyará los espacios donde se apoya a las mujeres, como el paro nacional Un Día Sin Nosotras, que se tiene programado para el próximo 9 de marzo. Espinosa Rosas dijo que el objetivo es transformar la cultura de la no violencia en contra de las mujeres y resaltar la labor del sector femenino. Preparándose, descubriéndose, empoderándose a sí misma, conociendo sus derechos, puede superar todos estos problemas. Pero sí, la violencia siempre ha existido, pero yo creo que sí podemos, cuando todos nos unimos en una misma voz, sí podemos lograr minimizarla. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.